Muy bien. Bueno, muy buenos días con todos, señores estudiantes. En nombre de la Academia Pierce-Longman Ecuador, permítanme darles la más cordial bienvenida a este nuevo semestre que empezamos el día de hoy. Me complace, pues, decirles que la mejor decisión en continuar sus estudios o en iniciar sus estudios es Academia Pierce-Longman Always Learning. Bueno, el evento de hoy tiene por nombre Asesoría de Sistemas. En este evento cumpliremos algunos, algunos o cubriremos algunos temas. En primer lugar, revisaremos cuáles son los objetivos de aprendizaje. La metodología de evaluación que utilizaremos durante este semestre en nuestro aprendizaje del idioma inglés. Como tercer punto, revisaremos rápidamente los lineamientos del trabajo en la plataforma que vamos a utilizar. También analizaremos la importancia de la educación virtual, las funciones que cumple el tutor virtual, una función tutorial, las herramientas de comunicación que utilizaremos durante este semestre, y finalmente, revisaremos la administración y el manejo de la plataforma MyEnglishLab. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Eliana Cifuentes. Ustedes acaban de ingresar al proyecto Pearson UTPL. Aprenda inglés en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la plataforma MyEnglishLab. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del aprendizaje? Como ustedes tienen conocimiento, la universidad UTPL tiene dos modalidades, la modalidad presencial y una modalidad abierta o modalidad a distancia. Los estudiantes que se matriculan en modalidad presencial tienen que aprobar cuatro niveles de inglés. El nivel uno utilizará como texto de estudio el libro que se llama Top Notch Fundamentals y la plataforma MyEnglishLab, o si no, Mail. Un nivel dos, en donde utilizarán como texto de estudio el libro denominado Longman English Interactive, Número dos, y la plataforma MyEnglishLab y Pearson English Interactive. En un nivel tres, el texto de estudio se llama Ley, Número tres, y la plataforma igualmente MyEnglishLab, Pay. En el nivel cuatro, utilizaremos el texto Ley, Número cuatro, y la plataforma Mail, Pay. Al finalizar los cuatro niveles de inglés en la modalidad presencial, los estudiantes obtendrán un nivel B1 de acuerdo al marco común europeo. Mientras que en modalidad abierta o modalidad a distancia, también tendremos cuatro niveles de inglés. Pero el primer nivel de inglés utilizará el texto, el mismo texto Top Notch, pero solamente de la unidad 1 a la 7, en un libro que se llama A, la primera parte, igualmente con la plataforma MyEnglishLab, o plataforma Mail, en el nivel dos, el texto es la segunda parte, o sea, la parte B, de la unidad 8 a la unidad 14. La plataforma que utilizarán también será la misma plataforma Mail. El nivel tres utilizará el texto Ley, Número dos, es decir, el libro número dos en el nivel tres. Y la plataforma es Mail, perdón, Mail o Pearson English Interactive. En el nivel cuatro, el texto de estudio es Ley, Número tres, y la plataforma Mail, Pay. Al finalizar los cuatro niveles, los estudiantes alcanzarán un nivel A2, es decir, es un poco menos que los estudiantes de nivel presencial. Ahora, conozcamos cuáles son los libros. Ah, aquí está la plataforma MyEnglishLab. Conozcamos cuáles son los libros, o cómo son sus libros. Este es el libro del nivel uno, Top Notch, y la plataforma MyEnglishLab. Si estamos en niveles superiores, nivel dos, nivel tres, nivel cuatro, reconozca bien el libro que usted debe recibir. Es Longman English Interactive, number two, que es un color green. En el nivel tres, el libro es igual, Longman English Interactive, number three. Y, en el nivel cuatro, es este librito, el último, que es Longman English Interactive, number four. Y la plataforma Pearson English Interactive. Esto es para modalidad presencial. Para modalidad abierta o modalidad a distancia, tenemos estos libros. La primera parte es el libro A, en el nivel uno. Como les había comentado, aquí solamente es de la unidad uno a la unidad siete. En el nivel dos, es la parte B del libro. Y continuamos con la unidad ocho hasta la unidad catorce, usando la plataforma MyEnglishLab. Y en modalidad abierta, esto es importante que nos demos cuenta, en el nivel tres, de modalidad abierta, utilizaremos el libro, número dos. Longman English Interactive, número dos. Y en el nivel cuatro, utilizaremos el libro, número tres. Y la plataforma Pearson English Interactive. El momento que usted se matriculó con nosotros, con la Academia Pearson, usted va a recibir la siguiente, o el siguiente acompañamiento. Ofrecemos en cada semestre, el asesoramiento de sistemas, que en total es una hora. El día de hoy, en todas las, en todas las, los centros de UTPL, están recibiendo el asesoramiento de sistemas, que es lo que ustedes están, hoy recibiendo. También tendremos, dos tutorías presenciales, de dos horas cada una, en un total de cuatro horas. Estas tutorías presenciales, serán realizadas, en la UTPL, en Loja, o en los centros regionales, de acuerdo a donde ustedes, estén matriculados. Igual, la Academia Pearson, les informará, el día, el lugar, la hora, a donde deben acercarse, a recibir, sus tutorías presenciales. También, ustedes tendrán, tres seminarios en línea. Cada seminario, tiene una duración, de dos horas. En total, durante el semestre, tendremos, seis horas, de seminarios en línea. A estos seminarios, los llamamos, webinars. Webinar, no es otra cosa más, que un seminar online, es decir, un seminario, a través de la web, utilizando la plataforma, WebEx. También tendrán, el acompañamiento, virtual, de un tutor, una hora, diaria, por cinco días, a la semana. Es decir, de lunes a jueves, tienen una hora, y el día sábado, también, una hora, por los cuatro meses. Solo el día viernes, el tutor, no estará disponible, en las tutorías virtuales. Además, ustedes tienen derecho, a una comunicación, sincrónica, y asincrónica, con su tutor, durante cuatro meses. Cuando decimos, comunicación sincrónica, estamos diciendo, una comunicación, inmediata, en ese, en el mismo tiempo, ¿no? En tiempo real, a través del Skype, a través de teléfono, a través de WhatsApp, no sé. Y una comunicación, asincrónica, a través de los mensajes, de sus cuentas personales, mensajes de la plataforma, para comunicarse, con su tutor, durante cuatro meses. En donde ustedes, pueden hacer, todas las preguntas, que tengan, toda la, la asesoría, que necesiten, para llevar a cabo, con éxito, su, o aprobar con éxito, su nivel de inglés. Además, recibirán, un texto físico, que les va a servir, para realizar, los ejercicios, de refuerzo, de su aprendizaje. Todas estas herramientas, que tenemos aquí, son importantes, utilizarlas. Usted debe dedicar, más o menos, unas dos horas, diarias, para su aprendizaje, del idioma inglés, utilizando todas, estas herramientas, que les acabamos de presentar. Ahora, esto es importantísimo, la metodología, de la evaluación, que utilizamos, en la academia Pearson. Como ustedes saben, el, para aprobar, su nivel de inglés, usted debe rendir, un examen final. Este examen, es sobre, 40 puntos. Para aprobar, su nivel de inglés, usted necesita, obtener, 28 puntos, como mínimo. Ahora, como les habíamos comentado, ustedes recibirán, un libro, y, para realizar, sus prácticas, tienen la plataforma, My English Lab. Si ustedes, trabajan, en su plataforma, My English Lab, ustedes recibirán, 10 puntos. Estos 10 puntos, son puntos, extras. Extras, a su alma, la nota que saquen, la nota que saquen, en su examen. Entonces, si el trabajo, en su plataforma, es completo, está bien llevado, usted recibirá, 10 puntos. Tal es el caso, que, en el momento, en el que rinda, su examen final, ¿sí? como mínimo, para recibir, estos 10 puntos, extras, usted, como mínimo, tiene que sacar, en su examen, 20, 20 sobre 40. Si tiene, 20 sobre 40, usted se hace, acreedor, a esos 10 puntos, extras. Pero, si sacó, 19 puntos, en su examen final, pierde, el derecho, a los 10 puntos, de la plataforma. Ahora, si en su examen, usted sacó, por decirle, 22 sobre 40, 22 puntos, sobre 40, y su plataforma, la desarrolló, casi completa, y recibe, 8 puntos, extras, por su plataforma. Entonces, 22 de su examen, más, 8 puntos, de su plataforma, serían 30. Usted pasa, o aprueba el nivel, con 30 puntos. He allí, la importancia, de desarrollar, además, de que, le sirve, para que usted, practique, y aprenda, el idioma inglés, la plataforma, le da, unos puntos, extras, que se suman, a la nota, que obtiene, en su examen final. ¿Se comprende, esta parte? Ahora, si quisiera, que, por favor, los señores, estudiantes, me den su, compartan conmigo, su, su, su inquietud, sobre esta parte, sobre la metodología, de la evaluación. ¿Sí se comprende? ¿Qué me cuenta, Esmeralda, Rivamba? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Parece que sí. Ok, entonces, vuelvo, repito, para aprobar su examen final, necesita, 28 puntos. Si usted, trabaja en la plataforma, recibirá, 10 puntos, extras. Estos, 10 puntos, extras, se suman, a la nota, de su examen final. ¿Ok? Ahora, si el señor estudiante, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, de Zamora, muy buenos días. Este, este, quisiera saber sobre este libro, yo estoy en el tercer inglés, y este libro fue de Pearson, el que nos llegó, a distancia. Pearson English Interactive 2. Sí. Ya, pero si el que enseñó fue otro. No, tú estás a distancia. A distancia, sí. Sí, mira, cuando están los estudiantes a distancia, y estás en tercer nivel, tú vas a recibir el libro número 2. Ah, ya, o sea, que estoy en el correcto, con este libro, mira. Estás correcto. Exacto, porque al finalizar los cuatro niveles, en la modalidad distancia, ustedes llegan a aprobar hasta el nivel A1, mientras que los chicos que estudian a nivel presencial, llegan a obtener el nivel B1. Sí, ellos terminan. Eso no es mi duda. Muchísimas gracias. Ok. Ok, mi vida. A ver, continuemos. Si los señores estudiantes trabajan en la plataforma, tienen tres oportunidades para pasar su nivel de inglés. Miren, tienen un examen final y derecho a dos supletorios. Si en el primer supletorio no les fue muy bien, tienen opción a un segundo supletorio. En total son tres oportunidades para aprobar su nivel de inglés. Pero, si usted no trabajó en la plataforma, solamente tiene una oportunidad. Se presenta a rendir su examen final, con la esperanza de que saque 28 puntos sobre 40 para aprobar su nivel de inglés. Si por A o B obtuvo menos de 28, no tiene opción a solicitar un supletorio. Entonces, es importante que ustedes desarrollen la plataforma, pero la desarrollen completa, con dedicación, porque no se trata solamente de ingresar para completar o para realizar alguna actividad. No, es para que usted practique las veces que usted necesite. Puede repetir los ejercicios tantas veces usted desee, hasta que aprenda, hasta que memorice, hasta que practique el listening, el writing, el speaking. Es decir, la plataforma es una herramienta que le ayuda a usted a aprender el idioma. Ahora, estos 10 puntos extras que se le da por la plataforma, son evaluados de la siguiente manera. Dos puntos, ¿vale? Todos los ejercicios que hacen de reading. Dos puntos, todos los ejercicios que hacen de writing. Dos por listening. Y miren, cuatro puntos por speaking. La plataforma tiene una diversidad de ejercicios. Ejercicios escritos, ejercicios orales, ejercicios de vocabulario, de gramática. Todos estos ejercicios, la plataforma automáticamente los separa y los dice, estos son de reading. Si usted completó todos los ejercicios de reading, le va a dar dos puntos. Si hizo todos los ejercicios de writing, tendrá dos puntos. Si hizo todo de listening, tendrá dos puntos. Y por speaking, le da más énfasis al speaking, y recibirá cuatro puntos. Por decir, usted no hizo ningún ejercicio de speaking. Pierde cuatro puntos. Mire, solamente allí, usted ya tendría solo seis puntos en la plataforma. Considerando que usted recibe diez puntos, siempre y cuando desarrolle la plataforma completamente. que haga todos los ejercicios de la plataforma. Que obtenga buenas notas en los ejercicios de la plataforma, en los achievement tests, o en los module tests. Ahí recibe diez puntos extras. Los lineamientos del trabajo en la plataforma. Aquí tenemos el calendario académico. Empezamos el día de hoy. El día de hoy con la asesoría de sistemas. Dieciséis de abril tenemos asesoría de sistemas. Miren, nuestro periodo empieza de abril a agosto. Su acompañamiento tutorial tendrá una duración desde abril dieciocho hasta julio dieciocho, que es en donde finalice el acompañamiento tutorial. Es decir, con su tutor, el tutor le va a estar acompañando durante todos estos meses. Abril, mayo, junio y julio. Del dieciocho de abril al dieciocho de julio finaliza, o tiene mejor dicho, el acompañamiento de su tutor. De julio a agosto, del diecinueve de julio al diecinueve de agosto, tenemos un mes de acompañamiento remedial. Es decir, este mes es para los señores estudiantes que se quedan a supletorio. Tienen la opción de prepararse durante este mes para poder rendir sus exámenes. ¿Ok? La primera tutoría presencial se realizará el veintiuno de mayo. La segunda tutoría presencial será el dieciocho de junio. Como les había comentado, oportunamente recibirán los lugares, las horas a donde deben asistir a recibir sus tutorías presenciales. Tienen los seminarios en línea, que son las webinars. Del veintitrés al veinticuatro de julio, serán los exámenes de conocimientos, la primera oportunidad para rendir su examen. La segunda oportunidad está fijada para el veintisiete y veintiocho de agosto. Y no se ve aquí, bueno, el examen de conocimientos, que es la tercera oportunidad. No, no puedo ver porque está, la pantallita me la tiene tapada. Pero ustedes recibirán el calendario académico. Todos recibirán a sus correos personales el calendario académico, que ustedes deben continuamente revisarlo para ver cuándo les tocan sus exámenes, sus tutorías presenciales, sus seminarios en línea. La prueba de ubicación del inglés será, está prevista para el treinta y uno de julio. Como les digo, oportunamente su tutor les dará llegar el calendario académico. Ahora, esto también es muy importante. Los lineamientos de trabajo en la plataforma. Mire, solo se promediarán las tareas que ustedes realicen en los tres primeros meses. Es decir, del dieciocho de abril al dieciocho de julio, usted tiene que realizar las tareas en la plataforma. Solo estos tres meses, la Academia Pearson tomará las notas. Y estas notas son las que se promedian para obtener o para darle a usted los diez puntos extras. El cuarto mes, usted puede seguir trabajando, pero esas actividades que usted realice ya no serán tomadas en cuenta. Tenemos un calendario fijo para desarrollar las actividades, para rendir los exámenes. Usted tiene que tratar de respetar ese calendario, estar acorde a las actividades que están planificadas en su calendario. Entonces, todas las actividades que usted realice en los tres primeros meses serán consideradas para la evaluación de su plataforma. Es decir, para recibir sus diez puntos extras en la plataforma. Las actividades de la plataforma están abiertas todo el tiempo. Los siete días a la semana, las 24 horas del día, están abiertas, están activas las actividades. Si usted por AOB no pudo realizar el día de hoy su tarea, puede ser mañana y trabajar el doble mañana o puede trabajar el fin de semana e igualarse todas las actividades. Todo el tiempo está activa la plataforma. Igualmente, cada estudiante tiene las cinco horas de tutoría semanal de lunes a jueves y el sábado. En total tenemos 20 horas al mes, ¿no? Para que usted se comunique con su tutor. Es importantísimo que usted desde el primer día de clases se comunique con su tutor, le manifieste sus inquietudes, sus dudas, le haga preguntas sobre la gramática para que su tutor le oriente. Recuerde que su tutor estará allí una hora diaria para resolver sus dudas y sus inquietudes. El cuarto mes que les había mencionado, el cuarto mes de julio-agosto es para el trabajo remedial. Todo lo que usted realice en la plataforma en este cuarto mes le servirá para su práctica, para que se prepare para su examen. Pero estas notas ya no le van a servir para su nota final de la plataforma. ¿Sí? Usted puede seguir trabajando en la plataforma, pero ya no será promediada esa actividad que usted realizó en este cuarto mes. ¿Ok? Igualmente, en el punto 5, la plataforma está disponible los cuatro meses del periodo académico. Esta nota que está al final es importante. Solo quienes trabajan en la plataforma tendrán derecho a sumar los puntos extras y acceder a los dos exámenes supletorios. El señor estudiante o la señorita estudiante que no trabaja en la plataforma no tendrá opción a solicitar los exámenes supletorios. Es decir, solo se presenta a rendir un examen final. Si no pasó, perdió su nivel. ¿Ok? Ahora, revisemos lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo educación virtual. La educación virtual, como ustedes lo saben, es una propuesta de educación accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora. La modalidad virtual es una alternativa de estudios para algunas materias, incluyendo la nuestra, incluyendo el inglés, la cual le permite a usted ahorrar tiempo, transporte, la ubicación geográfica, por ingresar a trabajar en su plataforma desde su casa, desde la casa de algún amigo, desde la universidad, desde donde usted desee, usted puede trabajar en la plataforma. De esta manera, se facilita la comunicación entre el tutor y los estudiantes, como les decía, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Es decir, la educación virtual es un espacio sin barreras que nos permite el autoaprendizaje haciendo el buen uso de las TICs. Bueno, la educación virtual es autoaprendizaje, entonces, todo depende de nuestra voluntad y de nuestra decisión para poder obtener con éxito o aprobar con éxito, en este caso, nuestro nivel de inglés. El tutor virtual es una persona que está detrás de la computadora, es el encargado de realizar el acompañamiento a los estudiantes en los procesos de aprendizaje y la formación en línea con un amplio y sólido carácter pedagógico. Todos los señores tutores que estamos acompañándoles a ustedes en este proceso somos profesionales reconocidos, tenemos mucha experiencia en la enseñanza del idioma inglés y también en formación en línea porque trabajamos ya muchos años con esta modalidad. El hecho de que su tutor deba apegarse a la estructura de un curso online no quiere decir que el tutor es un espectador pasivo, simplemente está viendo cómo los estudiantes están en las pantallas, no. Mire, su tutor virtual por el contrario es tal como hace un docente en la modalidad presencial, le da un seguimiento pedagógico a cada uno de sus estudiantes de manera individual. Nosotros como tutores tenemos varias funciones a cumplir. Lo primero es una función académica. El tutor está en la obligación de brindarle de la información y la explicación de todos los contenidos de la plataforma, del libro, de la gramática. Además, supervisa y verifica las actividades que los señores estudiantes realizan de manera individual. Estamos para resolver todas las dudas que surgen durante el desarrollo de sus actividades. Usted durante su hora de tutoría puede preguntarle al tutor, puede solicitar el acompañamiento para cada uno de los ejercicios. Si usted no puede hacer un ejercicio, si usted no puede desarrollar alguna parte de la plataforma, usted comuníquese con su tutor en la hora tutorial y él le va a guiar, le va a compartir la pantalla y le va a enseñar paso a paso cómo desarrollar los ejercicios. Además, evalúa de manera individual el avance de su plataforma porque hay muchos ejercicios que son de writing o de speaking que el profesor recibe, usted tiene que desarrollar esta actividad, su profesor recibe, lee individualmente cada uno de sus trabajos y le emite una calificación con las correcciones del caso para que usted revise en qué se equivocó y pueda corregir para una próxima oportunidad. Además, oportunamente le informa sobre todos los eventos académicos que usted va a tener durante este semestre. Una función técnica, le brinda, el tutor le brinda información sobre el funcionamiento técnico de la plataforma educativa MyEnglishLab. Es decir, el tutor conoce cómo funciona la plataforma y si usted tiene alguna duda su plataforma o el manejo de la plataforma, por favor, directamente comuníquese con su tutor. Pida orientación del manejo o el funcionamiento técnico de la plataforma. El tutor conoce todas las herramientas de la plataforma, las herramientas de trabajo, le guía en la aplicación de las evaluaciones online, le explica cómo funciona, cómo se debe realizar esta evaluación, es decir, de manera general maneja todas las herramientas de comunicación de la plataforma. Además, el tutor cumple una función administrativa. Todos los procesos de la UTPL, cambios de fechas de exámenes, cambios de centros regionales, matrículas, devoluciones, prohibición, matrículas de inglés, etcétera, todos estos aspectos administrativos, por favor deben hacerlo conocer a su tutor. Si usted tiene algún problema de exámenes, de matrículas, de cualquiera de estos aspectos administrativos, por favor, comuníquese con el tutor. Si el tutor no tiene a la mano la solución de su problema, él le va a dirigir hacia otra persona, pero usted nunca se quedará con esa inquietud o con esa duda. Siempre es importante mantener una comunicación activa con el tutor. El tutor además tiene una función orientadora. La retroalimentación de este trabajo con los estudiantes en el horario de la tutoría es importante para su proceso de enseñanza-aprendizaje. El tutor tiene la obligación de motivarle día a día a trabajar en línea. Por eso le va a escribir un sinnúmero de correos electrónicos indicándole indicándole que por favor se igualen las actividades, de que trabaje en la plataforma, de que ya el próximo fin de semana tiene su examen. Siempre le va a estar motivando para que usted se inserte o trabaje con ánimo en la plataforma y que trabajen además a un ritmo adecuado en la plataforma. Además, promueve la comunicación sincrónica y asincrónica. Es decir, va a estar insistiéndole que se conecte al Skype, que le escriba a la plataforma, que le escriba al correo personal. Yo no sé si algunos utilizan el WhatsApp, el celular. Su tutor le va a dar un acompañamiento individual. Es por eso es importante, mejor dicho, les solicitamos a los señores estudiantes que se comuniquen siempre con el tutor. Además, tenemos una función organizativa. Mire, presentamos el cronograma general, las tareas y todas las actividades a desarrollar en la plataforma. El día lunes empezamos ya nuestras clases. Para el día lunes ustedes ya tendrán en sus correos electrónicos el calendario, el cronograma, las actividades a desarrollar. Recordarles a los estudiantes semanalmente a través de un correo electrónico todas las actividades que deben realizar. Esta es una de las actividades de su tutor. Todos los días lunes van a recibir un correo indicándoles qué actividades tienen para esa semana. Por favor, revisen estos correos y pónganse al día en todas las actividades. Y también el tutor se va a contactar con ustedes vía correo electrónico, vía celular, al teléfono convencional, al WhatsApp, a cualquier medio de comunicación para que los estudiantes ingresen a la plataforma, ingresen a trabajar. Y tenemos unas experiencias interesantes en estas vías de comunicación. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar entre el tutor y el estudiante? Como les había dicho, la primera semana cada tutor debe enviar a sus estudiantes el cronograma de actividades académicas, los manuales, el horario de tutorías, la cuenta del correo electrónico del tutor, la cuenta del Skype. Esto recibirán ustedes a sus correos personales y a través de la plataforma My English Lab. Informar a los estudiantes a través de un email las actividades que tienen que realizar en la plataforma todos los días lunes recibirán este correo electrónico. Bueno, vamos a la administración de la plataforma, al manejo de la plataforma. Quienes ya estén en niveles superiores, en niveles 2, 3 o 4, ya es muy conocida esta pantalla. Para quienes estén ingresando al nivel 1, esta es nuestra pantalla o nuestra, sí, digamos así, pantalla de la plataforma My English Lab. Usted debe ingresar a www.myenglishlab.com slash topnotch second edition. Esta es la página web a donde usted debe ingresar. Cuando ingrese a esta página se desplegará la pantalla. Usted debe dar clic en Login, no en Register, sino directamente en el ícono azul que dice Login. Al dar clic en Login, se desplegará esta pantalla en donde debe escribir su número de usuario y la contraseña. Tanto el nombre del usuario como la contraseña la recibirán ustedes a sus correos electrónicos. Algunos ya habrán recibido, algunos estarán por recibir en estos días, pero para el día lunes todos tienen ya listos sus credenciales, el usuario y la contraseña para poder ingresar a la plataforma. Damos clic en Inicio de Sesión y se desplegará nuestro menú. Este es el menú de la plataforma. Acá arriba usted verá su nombre Sign in as en este caso en el signo Verde Soto. Aquí usted visualizará su nombre. En la plataforma tenemos en el menú superior tenemos cinco ventanas. Home, Course, Gradebook, Messages and Settings. ¿Ok? Si ustedes ven en la parte superior derecha, aquí está una opción para cambiar el idioma de la plataforma. Es importante que usted utilice la plataforma en inglés. Trate de no usar en español. Le digo por qué. El momento que usted se presente a rendir su examen final, si lo hace a través de plataforma, le van a poner la pantalla en inglés. Y si usted no manejó, no manejó el vocabulario de la pantalla en inglés, no va a saber qué significa Settings, no va a saber qué significa Greatbook, no va a saber qué significa Assignments. Entonces, desde el principio, trate de utilizar la opción del idioma en inglés. Si algo no entiende, bueno, puede cambiar y ver, ¿no? Pone español, ah, y dice Greatbook ha sido libro de calificaciones. ¿Ok? Entonces, trate de utilizar de manera general el idioma inglés. Bueno, en la, para iniciar las actividades, usted siempre debe dar clic en Course. Al dar clic en Course, déjeme ver, al dar clic en Course, se van a desplegar las unidades que usted debe desarrollar. Si está en un nivel 1, este será el menú que usted va a recibir. Estos cuadraditos azules que tenemos aquí corresponden a las 7 unidades del primer nivel. Para ingresar a las actividades, usted siempre debe dar clic en cada cuadrito Unit 1. Trate de hacerlo, por favor, en orden, siempre empezando por Unit 1. En el momento, acá arriba ustedes tienen Change Course. aquí le va a aparecer el curso al que usted pertenece. Es importante que usted sepa cuál es el grupo al que pertenece, porque su tutor le va a decir cuando usted necesite hacer una consulta o rendir una prueba trazada, su tutor le va a decir de qué grupo eres. Este, no sé si ustedes pueden ver, este código que tenemos aquí, no fui antes, este código es el grupo al que usted pertenece. Entonces, le dice a su tutor, ah, yo soy de este grupo de aquí. Y el tutor ya identifica a dónde usted pertenece. Bueno, damos clic en Unit 1 y al costado derecho aparecerán los contenidos de la unidad. Damos clic sobre la flecha azul de Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Extension, lo que sea, y aparecerán las actividades de esa lección. Recuerden que cada unidad tiene Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Extension, Top Notch, Grammar Booster, Vocabulary Booster. Cada una de estas partes tiene una serie de actividades en el interior. ¿Ok? Entonces, para abrir cada actividad debo dar clic en Open o Abrir y se desplegará la actividad para realizar. Luego, continúo con Activity 2, doy clic en Open, Activity 3, Open, desarrollo la actividad y continúo con Lesson 2, Lesson 3, Extension, etc. Solamente Top Notch no lo van a poder hacer porque está bloqueada esta actividad. Usted no podrá realizar esta actividad. En cada cuadrito, usted ve aquí, por ejemplo, Unit 2, dice, Completed 0 de 28. Quiere decir que la unidad 2 tiene 28 actividades a realizar. y si usted realizó aquí 2, 3, 4, 5, le va a aparecer el número. Entonces, si usted tiene por decirle 22 de 28, tiene que ingresar a ver cuál actividad le falta. ¿Ok? Y desarrolla esa actividad. Una vez que da clic en Open, al dar clic en Open aparece el ejercicio. Mire, aquí está Lesson 1, Activity 1, en este caso se trata de una actividad de vocabulario. Aquí usted tiene la instrucción que viene en inglés. Es importante que se ayude con un diccionario online. Yo, a mis estudiantes les recomiendo que utilicen un diccionario online en el internet. Mire, yo trabajo con dos ventanas abiertas. Mi plataforma MyEnglishLab y mi diccionario. Mi diccionario online. Puede ser un Word Reference, puede ser Google. Recuerde que no debe traducir utilizando el Google Translator. No es un buen traductor. Ninguno de los traductores traduce bien. ¿Ok? Pero le puede servir para buscar el vocabulario o para escuchar la pronunciación. En Google Translator, cuando usted tiene el ícono del micrófono, al dar clic en el ícono del micrófono, usted va a escuchar la pronunciación de la palabra y eso es fundamental. Eso es importante. Entonces, usted busca, dice, miren, acá tengo Match. ¿Qué será Match? No sé qué será Drag. Buscar un diccionario ahí en físico, difícil. Rápido me voy al internet, busco qué significa Drag. Y ahí sí voy a, dice, significa arrastrar. Entonces, sé que tengo que arrastrar la palabra hasta el cuadradito que está acá. Arrastre, dice este ítem, aquí. Y voy arrastrando y voy completando los ejercicios. Cuando termine de completar el ejercicio, siempre de estos tres pasos. Primero, Save, que significa grabar. Luego, Submit, que significa enviar la actividad. Y para regresar a la plataforma, o sea, al ejercicio, para continuar con el siguiente, debo dar clic en Back to Course. Regresar al curso. Cuando ya regreso, ahí he finalizado la actividad. ¿Ok? Cuando finalicé, cuando terminé de hacer mi actividad, voy a revisar en mi libro de calificaciones. Mire, revise. Me voy a Gradebook y aquí me va a aparecer la nota que yo obtuve en mi ejercicio. Doy clic en Gradebook y me aparece esta pantalla. Algunos señores estudiantes dicen, pero yo hice el ejercicio y aquí me aparece cero. Es importante que usted, para ver su nota, primero me voy acá. Unit 1. Doy clic en la flecha azul de Unit 1 y aquí se me despliega las que tengo y voy a verificar de una en una mis actividades. Digo, Lesson 1 y aquí le va a aparecer sus notas. Para revisar la nota que usted obtuvo, por favor, fíjese bien aquí en esta parte donde dice Change View. Aquí debe siempre seleccionar Prácticas y Pruebas. Aquí siempre debe usted tener en Prácticas y Pruebas. En el costado izquierdo aparecerán las prácticas. Todo lo que usted realice en la plataforma como práctica le aparecerán las notas. Aquí le aparece su nota. Y todo lo que hace como pruebas, como Achievement Test, le va a aparecer en el costado derecho. Entonces usted va Unit 1 y aquí aparece sus notas. de práctica. Unit 1 y acá le aparece la nota de la prueba que usted obtuvo tanto en General Test como Writing Test o Speaking Test. Entonces aquí le va a aparecer todas sus notas. Pero recuerde Assignments and Tests. Siempre escoja la opción Change View Prácticas y Pruebas. Ahí visualizará sus calificaciones. Miren, selecciono aquí Practice and Tests y ahí usted visualiza sus notas. Esta parte de aquí es importante. Miren, aquí en donde dice Prácticas dice tiene una serie de opciones. Muchas veces ustedes ven aquí 100% y dice no, yo obtuve 100%. Hizo un ejercicio en toda la unidad y le va a aparecer aquí 100%. Entonces el estudiante se confía y dice no, yo saqué 100%. Aunque hice solo un ejercicio de la unidad 1, tengo 100%. Ese valor usted tiene que fijarse siempre acá arriba en donde dice mire Last Attempt significa en el último intento usted sacó 100%. Pero aquí hay una opción que le dice promedio de todas las actividades. Cuando usted escoge aquí promedio ahí sí le va a salir su nota real. Siempre tiene que verificar aquí y recuerde si tiene ha desarrollado usted todas las actividades de la Unit 1 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 y todas las actividades de cada unidad de cada lección usted tendrá un promedio total de 100%. Pero si no usted la computadora mejor dicho le hace un promedio de todo lo que usted ha realizado. Entonces siempre revise aquí. El tutor le va a enviar los mensajes a su plataforma. Usted en la parte de mensajes aquí le va a aparecer tienes un mensaje tienes dos mensajes tres mensajes siempre por favor revise la plataforma revise los mensajes de la plataforma para responderle a su profesor escriba aquí es como un igual como un correo electrónico de hotmail o de yahoo o gmail usted escribe escoge aquí al profesor escribe lo que usted quiere el mensaje que le quiere dar y pone enviar entonces trate de utilizar los mensajes de la plataforma y si no también puede comunicarse a través del correo personal al finalizar cada unidad después de que termine todos estos ejercicios todos los ejercicios de la unidad uno tenemos que rendir siempre un achievement test esto es para nivel 1 o nivel 1 y 2 de la modalidad a distancia pero si usted está en un nivel superior 3 o 4 ya no se llama achievement test sino module test pero siempre al finalizar una unidad o un módulo usted debe rendir un achievement test este test es tan importante como un test presencial trate de rendir el examen en la fecha que el profesor le indica por lo general se le da uno o dos días para que pueda rendir su prueba si usted no pudo rendir esa prueba en la fecha prevista tiene que enviar un correo a su tutor solicitarle que además de mandar todas las explicaciones del caso porque el tutor tampoco le puede asignar cualquier momento el tutor tiene que pedir una autorización al director para que usted pueda rendir un examen atrasado y este es un trámite largo burocrático complejo que demora entonces es importante que usted trate de rendir sus achievement test o sus module test a tiempo en la fecha prevista ahora el momento que usted abre la plataforma siempre va a abrir en inicio y aquí le aparece tareas y eventos o lista de tareas pendientes cuando usted tiene aquí lista de tareas pendientes aparecen una serie de actividades aquí está por ejemplo unit one el nombre de la unidad es names and occupations y aquí le aparece el achievement test su profesor su tutor siempre le va a asignar las pruebas las pruebas van a aparecer siempre en esta opción inicio o home lista de tareas pendientes y aquí le aparece achievement test general test writing test y speaking test usted tiene que realizar estas tres pruebas de la unidad uno para abrir su actividad debe dar click aquí y en abrir ahí le aparece el test una vez que usted abrió el test debe terminarlo debe finalizarlo no puede por decirle voy a hacer ahora solamente 5 minutos y después unos 10 minutos no el momento que usted abrió tiene que terminar de hacer la prueba termina de hacer el general test y se va a hacer el writing test y así va abriendo y nuevamente una vez que usted terminó de hacer esto el general test es corregido automáticamente por la plataforma tanto las actividades de writing como de speaking le llegan al tutor el tutor revisa de uno en uno los writings y le emite una calificación cuando el tutor haya revisado sus actividades de writing y speaking le va a aparecer la nota en el libro de calificaciones entonces usted va al libro de calificaciones y va a revisar la nota que usted obtuvo en sus pruebas de writing y de speaking ok es decir cuando termine una unidad siempre debe ir a realizar su tarea perdón su prueba el achievement test que le va a aparecer en inicio en lista de tareas pendientes ok para salir ya de la plataforma usted debe dar click en sign out y listo usted ha salido esta es la plataforma de Pearson English Interactive para estudiantes de niveles 2 3 y 4 de la modalidad presencial y de la modalidad abierta para los niveles 3 y 4 ellos ya no tienen aquí el unit 1 unit 2 unit 3 ellos tienen module A module B y module C pero igual tienen las actividades A1 A2 A3 A4 y finalmente un module test recuerde cada una para abrir cada una de estas actividades clic sobre la flecha azul y se despliegan la serie de actividades que usted tiene ok igualmente aquí están las para las pruebas usted va en home el profesor le asigna por ejemplo una tarea de writing da clic aquí en abrir y usted tiene la opción de completar su actividad de writing tanto las actividades de writing como de speaking son asignadas por el profesor en esta plataforma Pearson English Interactive debe seguir las instrucciones y y completar su actividad bueno el equipo académico de la academia Pearson está formado por el señor Jorge Peña que es gerente comercial de Pearson Magdalena Madani que es Higher Education Manager nuestro coordinador académico de Pearson es el señor Nelsinho Verde Soto el señor Nelson Cortés es el coordinador de informática educativa nuestro coordinador o supervisor del proyecto Pearson UTPL es el señor Jorge Carvajal el consultor digital de Pearson es el señor Jani Vascones este es nuestro equipo académico que todos trabajamos con ustedes recuerde siempre es importante que primero usted se comunique con el tutor si el tutor no puede solucionar algún problema técnico o administrativo le indicará con qué persona usted debe comunicarse para poder darle solución a su problema y bueno esta ha sido la información que nosotros queremos brindarle en esta primera asesoría de sistemas por favor tenemos creo que unos cinco minutitos para sus preguntas sus inquietudes me gustaría escuchar si tienen alguna duda alguna pregunta por favor no no hay preguntas bueno si no tenemos ninguna pregunta si quisiera hacerles una pequeña recomendación por favor chicos trabajemos en la plataforma como les decía para tener éxito en este proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés es importante que le dediquemos de dos horas a nuestra plataforma de inglés una hora dos horas es recomendable para que usted practique el momento que usted ingresa a la plataforma los ejercicios son no son cansados no son monótonos le van a usted a gustar le va a gustar trabajar en la plataforma y recuerde si usted en la plataforma en los ejercicios tiene obtiene por decirle 20 sobre 100 usted puede repetir ese ejercicio tantas veces de C hasta que usted pueda tener 100 sobre 100 hasta que usted aprenda y memorice la gramática de ese ejercicio ok entonces usted puede desarrollar solo en las pruebas en los achievement tests y en los module tests no tenemos opción a repetir la actividad esa es una sola vez que rendimos la prueba y ya no podemos repetir el achievement test ok recuerden siempre que deben coordinar con su tutor comuníquense con su tutor escríbanle su tutor pídanle asesoría al tutor cualquier inquietud que tengan por favor diríjense directamente a su tutor alguna duda alguna inquietud no bueno bueno si no tenemos ninguna inquietud ninguna duda para nosotros ha sido un verdadero placer darles la más cordial bienvenida y desearles toda clase de éxitos en este nuevo semestre que empezamos el día de hoy les deseo y les auguro toda clase de éxito que podamos finalizar con satisfacción este semestre muy buena suerte a todos y hasta una próxima oportunidad bienvenidos y hasta luego gracias a todos gracias